Buenos días, bienvenido a Sucua. Doctor, aprovechando su estadía acá, quiero hacerle una preguntita pequeñita. La carga procesal en Sucua es terrible. Aquí hay negocios de 3, 4 años sin solución. Pero aparte de eso, negocios que han debido sacarse en 2, 3 meses, se toman 6, 8 meses. La gente guarda esperanza de que con este nuevo local, con los jueces multicompetentes, esto se agilite y ya no tengamos ese problema. Mira, justamente, el pueblo ecuatoriano dispuso a una transformación absoluta y profunda y definitiva del sistema de justicia en el Ecuador. Por eso fue la consulta popular. Y que llegue a todos los rincones del país, a todos los cantones del país. Es lo que estamos haciendo, justamente. Todos los cantones merecen ser atendidos con un sistema de justicia ágil, eficiente, moderno. Aquí en Sucua, ya desde hace un mes, tenemos esta nueva unidad judicial, como ustedes pueden ver, moderna, con todas las instalaciones adecuadas para servir mejor a los ciudadanos, con una sala de audiencias debidamente equipada, que en este momento mismo está pasándose una audiencia en condiciones adecuadas, de atención, de dignidad para las personas, multicompetente, porque así se requiere para el acceso a justicia. Tenemos dos jueces, ya no solamente uno como se tenía antes. Así que tenemos recurso tecnológico y de infraestructuras moderno y adecuado, pero también un recurso humano suficiente para atender a más de 25 mil personas. No podía haber solamente un juez para más de 25 mil personas, los 20 mil para el Cantón y también para Logroño, que atiende esta unidad judicial de Sucua. Por lo tanto, necesitábamos aumentar, duplicar el número de jueces. Ahora tenemos ya dos jueces. Debo decirles que la provincia en general, la provincia de Morona, en estos últimos meses, ha mejorado tremendamente su nivel de despacho. En efecto, como usted bien dicho, se heredó una situación de colapso, una situación de congestión, por falta de atención, por falta de mística de trabajo, posiblemente de algunos funcionarios, y porque no se contaban con todos los recursos, no se atendía al Cantón y a la provincia con todos los recursos. Hoy estamos dando muestras de preocupación real, de atención integral al Cantón, desde la infraestructura, la tecnología, el recurso humano. Estos últimos meses ubican a Morona, Santiago, como una de las provincias de mayor desempeño en productividad. Nadie pone en duda la probabilidad de los jueces. Pero, ¿qué hacer en caso de que un usuario de la justicia sienta que han sido vulnerados sus derechos, que el juez no está procediendo correctamente? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir? Este es un aspecto muy importante que usted acaba de tomar. Porque, por supuesto, los jueces han ganado sus concursos. Esto es meritorio para ellos. No son jueces de contrato, han pasado por un concurso, tienen un nombramiento. Y esa carrera para ellos es un desafío de mantener la pulcra. Y una de las formas es también la participación ciudadana. Si hay un usuario que considera que hay alguna actuación inadecuada, lo que puede hacer es presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura. Doctor, ¿cuántas unidades judiciales multicompetentes se van a crear acá en la provincia de Morona, Santiago? ¿Y cuánto se ha invertido acá en la provincia y a nivel nacional? Sí, mira, en la provincia tenemos un centro judicial importante en Macas, que justamente en la tarde de hoy lo vamos a recorrer. Esa fue una inversión de varios millones que involucró poner en funcionamiento la unidad judicial. Aquí en Sucúa se ha hecho una inversión de casi 200 mil dólares para una remodelación integral de este edificio y poder tener sala de audiencias debidamente equipada con videoconferencias. La cámara de GESEL también debidamente equipada con toda la tecnología, que significa un espacio para poder atender a las víctimas de manera adecuada. Tenemos un espacio, yo diría extraordinario, es un modelo lo que tenemos en esta unidad relacionada con lo que es la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. Esto es un modelo, aquí tenemos un espacio donde no solamente tenemos jueces, está el médico, el psicólogo, el trabajador social, para dar una atención integral a la víctima. Doctor, ¿cuáles son las proyecciones que se tienen para el año 2015? ¿Y cuál es el método que se está utilizando en el tema de la justicia que incluso a nivel internacional se está tomando como modelo a nuestro país? Sí, la verdad que esto debemos realmente hacer conciencia también en general. Ecuador ha vivido un proceso muy rápido y profundo de transformación de la justicia, más allá de todo lo que todavía nos falta por hacer. La transformación en prácticamente dos años y medio o tres años han sido extraordinarios a nivel de infraestructuras, tecnología, procedimientos adecuados, que la han convertido al Ecuador en un referente a nivel regional. Justamente la semana pasada recibimos en nuestro país 18 delegaciones de 18 países de Iberoamérica que sesionaron en nuestro país en el marco de la cumbre iberoamericana de poderes judiciales y las delegaciones estaban impresionadas con todos los avances que se pueden visualizar en el Ecuador. Hay países que están trabajando infraestructura, otra tecnología, otro recurso humano, alguno a mediación, pero ninguno realmente como nosotros está trabajando todo eso al mismo tiempo. Hemos pasado de tener cinco jueces por cada 100.000 habitantes a tener 11 jueces por cada 100.000 habitantes, que ya es el promedio latinoamericano, sin una mayor cobertura judicial que hacía falta. Hemos hecho mucho en el año 2014. Estamos contentos con lo que se ha podido trabajar en este año 2014, pero evidentemente no satisfechos con todo. Hay temas pendientes por hacerse. Evidentemente que implican procesos, como tener nuevas legislaciones, que esperamos de tener listas en el año 2015, el Código Orgánico General de Procesos, una aplicación adecuada, global, del Código Orgánico Integral Penal, las unidades de flagrancia, es otro de los modelos regionales importantes, ese juzgamiento ágil y rápido con el debido proceso de los delitos flagrantes. Gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Mucho gusto. Desde el Paraíso de la Amazonía, reportó para Digital TV y la Radio 100.1, Luis Eduardo García.